Luego de los conciertos de la caravana del rock and roll en el Auditorio Nacional, quiero decirles que muchos jóvenes están descubriendo a estos grandes personajes como Angélica María, como César Costa, como Alberto Vázquez, como Enrique Guzmán. Pero en el caso de Alberto Vázquez y viéndolos arriba del escenario, recordé una de las primeras entrevistas que le hice cuando trabajaba en Siempre en Domingo. En esa época Alberto tenía un rancho en Torreón, sigue viviendo allá, no sé si en el rancho, pero en ese rancho Alberto tenía un promedio de 70 caballos. Entonces en esa época yo era un poco intrépida y decidí que por qué no le hacía la entrevista arriba de un caballo. En mi vida me había subido un caballo, para mí era lo más simple y lo más sencillo. Alberto mandó traer dos caballos y me dijo, tú te vas a subir en este porque es el más menso. Yo en este lo controlo, voy llevando los dos caballos y hacemos la entrevista. Pues bueno, me ayudan, me suben al caballo, Alberto al suyo. Hicimos la entrevista cinco o seis minutos caminando muy despacito el caballo. Bueno, cuando terminamos la entrevista, no me lo van a creer, pero mi caballo se agarró y corrió despavorido y yo me aventé a las crímenes del caballo desesperada porque no tenía la menor idea de cómo parar al caballo. Por fortuna, Alberto envió a uno de los caballerangos a calmar el caballo. Finalmente, después de 15 minutos de estar galopando, no sé ni en dónde, paró el caballo, me pude bajar, claro, con el corazón en las manos. Gracias.